Hola, ¿qué tal amigos del Focke Deportivo? Hola, está el Omar Carlos Ramírez. Bueno, la selección de Saburo quedó eliminada tras perder cuatro personas contra la selección de Honduras aquí en el Banco de California ante más de 22 mil aficionados. La selección fue goleada, humillada ante su afición con muchos aficionados que hicieron el viaje de diferentes partes de los Estados Unidos. Ahora, en la siguiente ronda, la selección de Jamaica y Corazón, el federal de Panamá y a la selección de los Estados Unidos. En conferencia de prensa, Carlos de los Cobos se vio bien frustrado. También los jugadores como Nelson Bonilla, el mismo Darwin Seren y Henry Nantes. que le pido disculpas a los aficionados que hicieron el viaje. Vamos a ver quién es el otro protagonista después del partido. Todos y los principales. Por eso estoy acá dando la cara, porque también es culpa de los que estamos más tiempo en la selección y los que tenemos que llevar a este grupo más. Y nada, hay que sobreponerse, trabajar más y tratar de dar más opciones a la hora de atacarnos. Creo que por ahí eso no hace falta, pero como te digo, al final no sirve de nada estar culpando porque no me llega el balón, o culpando cualquier cosa, al final quedamos eliminados y creo que es culpa de todos. Cuando vos tenés un jefe, tenés que estar de acuerdo en lo que él te da y tenés que adaptarte a las condiciones. Al final eso es lo que está y tenemos que adaptarnos a lo que nos ha venido sirviendo, porque al final teníamos 13 partidas y habíamos ganado 9. Y solo habíamos perdido con Japón y con Brasil. Y la verdad que el segundo tiempo fue desastroso. Hay que tomar la responsabilidad como tal, ya estamos grandes, no estamos para poner excusas, fue desastroso. Honduras fue mejor en el segundo tiempo y nos ganaron, y merecidamente. No se logró el objetivo por el cual veníamos, pero no porque nos hayan faltado ganas, no porque no hayamos propuesto. Por ahí podíamos decir que el primer partido no fue del todo bueno, pero del segundo al tercer partido creo que nosotros buscamos de cualquier manera sacar el resultado. En este tercero se nos dio. Qué lástima, pues, de que ya al final el resultado no nos servía para lo que era nuestro objetivo, pero bueno, cerrar con una victoria siempre es importante. Sí, creo que incluso hasta el final, en el cuarto gol, ya había desesperación de parte del grupo. Algo que nunca había pasado anteriormente en los partidos anteriores. Creo que fuimos un equipo que en el primer tiempo era típico el equipo que siempre habíamos ido, ordenado, con un cero atrás, tranquilo, pero en el segundo tiempo creo que nos caímos un poco. Nos cae el primer gol, eso viene también a poner un poquito de presión al equipo por querer tratar de también buscar un gol nosotros también. Por ahí me incluyen un error en el segundo gol también que no debió haber pasado. Creo que pude haber hecho algo mejor, pero bueno, me tocó y tengo que asumirlo. ahora creo que el equipo al final tratamos por cualquier medio de ser un equipo que buscara un poquito de resultados, pero hoy era más complicado. ¿Qué opinión de este partido? ¿Se esperaba en este resultado? No, la verdad, nadie, creo que ni a la afición se creó este resultado, mucho menos nosotros. Nosotros íbamos por el gane, pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol. ¿Qué pasó que esto? ¿Qué pasó cuando vimos que el otro gol en el primer tiempo estuvo llegando, no con la idea, pero ahí tenía a Honduras también metido en tu renuncia? No, en el segundo tiempo cuando nos cayó el primer gol, por ahí nos abrimos, intentamos buscar un poco más de profundidad, pero de esto se aprende, ¿verdad? lo más importante es que nadie salió lesionado y pues también no mantuvimos el orden en el segundo tiempo, ya cuando nos cayó el segundo tiempo creo que decaímos aún más. Muy triste, muy triste, nosotros no tenemos nada más que pedirle disculpas a toda nuestra linda gente, a toda la gente que nos acompañó, hoy fue una noche nefasta para nuestras carreras, para nuestro fútbol en sí, nos vamos muy tristes, porque no se merecía tener este traspié tan grande, sin embargo esto es fútbol y no es de merecer sino de hacer, éramos una selección muy sólida, muy fuerte en la zona baja y ahora pues en 15 minutos se nos cayó todo y lastimosamente pues nos vamos con una derrota no solo dolorosa sino una derrota que nos margina prácticamente de la competencia, yo le pido disculpas a toda nuestra linda gente porque sabemos de todo el apoyo que tenemos acá y nos ha dolido pues el no poderles haberle respondido. Henry ¿Quieres que el empate con el Fuerzao lo que se concentró también tal vez que estaban ustedes obligados por lo menos a empatar y que estaban en la rama? Sí, deberíamos de dejaríamos de ser humanos si en ese aspecto no hubiéramos sentido la presión que ejerce un resultado así máxime cuando es en el último minuto donde pues prácticamente ya el partido ya estaba sentenciado por eso les decía anteriormente que cambia radicalmente lo que es el tema de clasificación porque nos modifica nuestro partido y nos hace entrar con otra idea ya un poco más presionados y bueno sabedores de que teníamos que manejar el resultado también así que yo creo que sí nos pudo haber afectado un poco y eso no puede pasar